Teófimo López ve a Subguel Matías como el campeón más débil de las 140 libras, aseguró Teófimo López que es fácil ganarle a los puertorriqueños. Y es que cuando muchos aseguran que Subguel Matías es la mayor amenaza en las 140 libras, esto debido a su récord demoledor con un alto porcentaje de knockouts, pero a la vista de Teófimo López asegura que Subguel Matías es el campeón más débil de las 140 libras y que es fácil ganarle a los peleadores de Puerto Rico. Como comentó Teófimo López en una entrevista, las redes sociales han hablado a muchos peleadores porque piensan que no tienen que pelear con nadie y que solo basta con mencionar el nombre de otros peleadores. A Subguel Matías nadie lo conocía hasta que empezó a pedir pelear conmigo, esos son los hechos. Y es que hoy por hoy Subguel Matías es campeón super ligero de la FIB y se ha ganado la reputación de ser uno de los peleadores más intimidantes y letales de las 140 libras, Esto debido a su alto índice de porcentaje de knockouts, lo cual muchos lo tienen considerado como uno de los peleadores más peligrosos en las 140 libras. Sin embargo, eso no parece impresionar mucho a Teófimo López, quien comentó Subguel Matías podrá ser el campeón de la FIB, pero es el peleador más débil de la división, porque es un peleador tan unidimensional. A los peleadores de Puerto Rico les rompo el culo, es fácil ganarle a los puertorriqueños y no me importa lo que piensen los puertorriqueños, póngame uno enfrente y le voy a ganar. Finalizó Teófimo López haciendo de menos a Subguel Matías y haciendo de menos a los boxeadores de Puerto Rico.